Seguimos hablando de fútbol, pero ahora de la selección Colombia Sud-20. Le tiene que ganar a Venezuela. Que aparezcan por fin los goles, porque si no, chao. La tricolor recupera ante Venezuela al volante Jeyler Góez y el delantero Luis Sandoval, para salir obligado a ganar. Para nosotros toda la nómina es importante. En este caso específico, el caso de Sandoval y Góez, pues ya están para jugar. Y esperemos que frente a Venezuela todos estén aptos para dar lo mejor en este partido. En el último juego, Colombia perdió por la mínima diferencia ante Venezuela. Es un equipo que es ordenado atrás, pero que cuando sale contragolpe lo hace muy bien. Entonces están muy concentrados y muy bien parados atrás. Al juego crucial de esta noche, Colombia llega con solo dos goles anotados en el suramericano. Mover el balón de un lado a otro, por ahí intentar buscar por las bandas, intentar entrar con paredes y por ahí pienso que le podemos hacer mucho daño. A las 8 y 10, Colombia enfrentará a Venezuela por la quinta fecha del hexágono al final del suramericano Sub-20. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!